Muy buenas tardes y bienvenidos a España Directo. Estábamos tranquilos cuando de repente hemos oído un ruido tremendo. Esto es un auténtico bloque de hielo. Vamos a vivir un día grande de las fallas aquí en Valencia. Empezamos en el corazón del carnaval Gran Canario. Estas vistas no se graban todos los días, ¿eh? Ya te digo. Todo el mundo atento, todo el mundo preparado porque vamos a batir un récord de la mano de Arcano. Lleva tres horas improvisando, aún le quedan 21 que no es tanto. Pongo un pie en Huelva. Solamente me queda deciros que sí me puedo quedar. Es el MTTE, el pozo vertical más profundo de España. Mar de nubes, ya estamos llegando. La mariposa más grande del mundo, aquí me ves. Son 80.000 años de historia. Impresiona mirar arriba, ¿eh? Un fenómeno geológico único en el mundo. Voy a alimentar a un animal que ha estado en extinción. Y no es un poni, es un caballo miniatura. ¡Hala, qué rico! Deja un saborcito luego bueno, ¿eh? Está viniendo arriba, está viniendo arriba el caballero a tope, ¿eh? Ellos son lo más importante de estas fiestas, Roberto. Y es mejor no acercarse mucho porque... Miedos y pasiones a partes iguales, madre mía. ¡Qué habilidad! Bueno, si es que yo soy muy de pueblo y al final esto se nota. Que no pare la fiesta. Y a ver cuál es el resultado. Un minuto es lo que ha tardado este gatito en ponerse a sus pies. ¡Nos vamos para Tabarca! Más de 3.000 metros de caída. ¡Ahí la tiene! ¡7 metros de altura! ¡Alto! Bailas con tu esposa que también va en silla y con esta pareja. Es espectacular. Hemos hecho recorritos, pero este sí que es de los más bonitos, ¿eh? Pica. Pica. ¡Reto conseguido! Lo normal es piciarla. ¡No! ¡Se lo va a poner su maría! A ver abajo, que se vea si está cayendo, hombre, dentro. A ver. Lo que no ha visto es dónde me ha caído. Está ahí el roqueo. Lista para enfrentarme a las abejas. ¡No! ¿Estás bien, Luis? Pesca con pato. Mucho sabor a mar. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Así no. Tienes que hacerla. Y abajo, por arriba. He vuelto con ganas de dar abrazos, de daros besos. Nos encanta pasar con ustedes todas las tardes, sobre todo que ustedes las pasen con nosotros. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.